El pueblo fantasma, Misnebalam. En Mérida, Yucatán, existe un misterioso pueblo llamado Misnebalam. En sus buenos tiempos, llegó a ser habitado hasta por 170 personas y se dedicaban al cultivo de la planta henequen. Sin embargo, en la actualidad, el pueblo está completamente abandonado, pues la gente cuenta que en Misnebalam espanta. Pues a lo largo de su historia, espeluznantes muertes han marcado sus tierras. Una de las más aterradoras leyendas del lugar comienza en 1910, con la historia de un niño llamado Juliáncito. Era un hijo de un trabajador de la hacienda. Una desolada noche, mientras jugaba con su pelota, una pelota de hilo rojo, fue atacado por un peón, quien lamentablemente abusó de él. Juliáncito quedó destrozado y, en su pena, decidió dejar de sentir colgándose de un árbol. Desde que Juliáncito murió, el pueblo ya no volvió a ser el mismo, pues el inocente niño no logró irse para descansar e hizo del pueblo su hogar. Al niño, se le puede ver por los alrededores de la hacienda, aunque su lugar preferido es el de los columpios. Generalmente, uno de los juegos se mueve como si alguien se estuviera meciendo independientemente que haya viento o no. No solo este espíritu fue el que hizo marcharse a los habitantes de Misnebalam, ya que se dice que decenas de entidades paranormales habitan el tétrico lugar. Como el monje negro, que aparece en el techo de la iglesia y extiende sus brazos como si te diera la bienvenida al pueblo de los fantasmas. Una mujer que lanza un grito estremecedor a las 3 de la mañana. Y sombras que te miran desde casas abandonadas, entre otros. Luces de la hacienda, las casas y la iglesia se prenden autónomamente. Voces y ruidos, extraños que emanan desde la oscuridad. Soledad, esto es más. Te esperan Misnebalam, el pueblo donde el mundo de los muertos y los vivos está unido. ¿Te atreverías a entrar a Misnebalam?